Bueno, estamos en La Bomonera, pasadita a las 12 del mediodía. El día, la verdad, que acompaña. No podemos tener ningún reparo al hablar de la temperatura y este estadio para tener un nombre protagonista hoy en la nueva entrevista que hacemos para Carburando. El señor casi, casi juega la primera edición de este club y hoy vamos a charlar con el tanito, con el tanito Leonel Pernilla. ¿Están bien? Sí, hola. ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Estás bien? Sí, todo muy bien. Nada, estar acá es impresionante, impresionante. Yo si bien tuve un paso corto por la reserva, sé lo que hizo mi viejo acá adentro y soy fanático, y todos los Pernillas somos fanáticos enfermos de Boca. Era mi sueño llegar a jugar en primera, ¿no? Pero, bueno, no se dio y la vuelta de la vida al final me terminó dando la revancha de darme la posibilidad de hacer lo que yo realmente sentía, ¿no? Que era el automovilismo, el auto de carrera más que por el fútbol. ¿Vos eras más parecido al negro y barra o a tu viejo? Y la diferencia... No me mientas, ¿eh? Del negro que el negro... El negro y barra, ¿viste que era técnico? Sí, pero... Tu viejo era más aguerrido. No, más parecido al... Sacando la distancia, ¿no? Sí. Más parecido al negro y barra. Y el negro y barra también te la notas. ¿Y esta cara dura lo que dijo? Y si por el negro y barra no llegué. Ah, bueno. Negro, la culpa fue tuya, entonces. ¿Querés díselo? Y Martín Palermo algo también tiene que ver. A Martín también le gusta. El día que debutó Martín, o sea, que llegó a Boca, jugó contra la reserva e hizo seis goles. Mirá. Y lo marcaba yo. No, no, no. ¿Por eso fue? Sí, sí, sí. En un momento le digo, Martín, dejá de joder. Acá había jugado un rato del lado del tres. Y hizo tres goles más de aquel lado, así que gracias a ellos dos me hice corredor de auto. Genial, genial. Leo, ¿sabés que tenemos un amigo en común que me dice que... No sé si me metió o no. Que no sabés nada de mecánica. Me dice, piloto, toda la gente va, lo aplaude, lo quiere, levanta un capó y mira, no entiende nada. No creo, no creo que sea real. Sos tradicionero. ¿Por qué? No creo que sean reales. Yo no creo que tenga un amigo que te haya dicho eso. Es verdad, es verdad. ¿Cómo puede ser? Es verdad. No sé. A mí no me gustaba la parte de taller, no. Mi viejo cuando corría en auto yo iba, le tomaba los tiempos, daba una mano, pero... No, me das una llave para desarmar algo y me lastimo, olvidate. En el boxeo se puede empatar. En el automobilismo, calculo que no. Se puede empatar. ¿Y cómo se empate? ¿Vos podés creer que empate una manera? No, no puedo creer. ¿Y cómo fue eso? Increíble. Aparte en el circuito que empaté, un circuito tremendamente difícil, el Sonda de San Juan. Y lo corrí toda la carrera a Muñoz Marquesi, toda la carrera. Y llegamos a la última curva. Hubo un roce en el frenaje de la última curva. Salimos los dos peleando la posición, nos chapeamos un par de veces y cruzamos la línea. A mí me pareció que yo llegué primero. Mirá. Y por radio esperaba los festejos del equipo y no me decían nada. No me decían nada. Y le digo, ¿qué pasó, loco? ¿Gané o no gané? Claro. Y me dice, empataste. ¿Y cómo podés ser? A la milésima. Te quiero preguntar si esto de haber sido cinco veces subcampeón y todavía no haber sido campeón, ¿te jode? No lo veo. Ahí está. ¿Es eso? Y sí, porque le pegás en el palo tantas veces que es el objetivo. Aparte, imaginate, todo lo que te conté de la categoría que me abrió las puertas, que sería la verdad que un sueño para mí ser campeón del SuperTC 2000. Uno ya sabe interiormente que entregó todo para lograr el campeonato. Sí. Y no lo perdí porque me faltó sacrificio o me faltó, no. Lo perdí porque son cosas del deporte. Y, bueno, esa es la parte que a mí interiormente me deja tranquilo y me permite seguir siendo competitivo y, bueno, con el mismo objetivo de ser campeón. Pero, ¿qué prometemos ahora, estamos en marzo, si salís campeón? Prometelo ahora y volvemos a hacer la nota en diciembre. ¿Qué prometo? No, no, la moneda donde él quiera, pero ¿qué promesa haces si salís campeón? Porque es algo que tiene ganas de hacerlo. Entonces aprovechemos que recién arranca el año, pero esto va a quedar grabado. Acá no podés mentir. Acá nomás se podés escapar, ¿eh? Si salís campeón te dejo que vos elijas la promesa. Hago lo que vos digas. Pablo, no sé, que, pues, sé, lo que vos quieras. De rodilla, de palo a palo, pelado, con el uno pintado en la cabeza. ¿Te puedo elegir yo? Sí. Arrodillado de punta a punta, de arco a arco. Listo. ¿Está bien? Sí, yo voy a dar la carrera. Vos venís a ver la carrera, pero él tiene que ir de arco a arco, arrodillado, agradeciendo si se da el campeonato. Sí, señor. Mirá que esto queda grabado. Me damos la mano igual. Yo creo en tu palabra. Me damos la mano. Pero esto queda registrado. Olvidate.